No, que venga, que venga, está bien la lluvia. Me encanta. Entonces, bueno. Cuando no te importa mojarte mientras te entrevistan. Es un día bendito por la lluvia, tal cual. O cuando sonríes bajo la lluvia y agradeces. Primera lluvia en ocho meses. Así es. Muchas gracias a Telemetro que nos trajo la lluvia. Cuando eso pasa, algo bueno está sucediendo. Estamos en una coyuntura saliendo gracias a esta lluvia que empezó el día de hoy. Y los motivos para celebrar en Montevideo sobran, si tomamos en cuenta que en los últimos tres años llovió 25% menos que el promedio histórico y se registró una disminución del 43% respecto a la media, según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Incluso este miércoles los uruguayos despertaron con una buena noticia. El gobierno decidió levantar el estado de emergencia hídrica, a pesar de que los embalses están apenas a la mitad con estas primeras lluvias, que según algunos les llevamos nosotros desde Panamá. Y ahora menos mal que llovió y vamos a repuntar, pero el problema lo tenemos. Nunca decimos que lo peor pasó. Ahora han habido algunas lluvias. Yo prefiero decir que la pelea continúa. No hay que perder de vista la crisis que se agravó este año, pues la sequía fue como un manto seco que cobijó a Montevideo y sus alrededores durante estos últimos ocho meses. De una situación de sequía muy prolongada, con una recurrencia de aproximadamente 70 años. Celeste es hondureño, panameña, uruguaya. Si dicen que el amor entra por la cocina, nosotros entramos por la cocina porque ahí el amor tiene forma de té, café y comida. E intentamos desde allí asomarnos al día a día de los montevideanos en la crisis del agua. Una crisis que les cambió la vida, dice Celeste. Las implicaciones también en salud que tiene el consumo de agua en la canilla hace que uno se vea obligado a comprar el agua potable. ¿Para qué? Para el café, para el té y para la comida en general. Sí, la comida y bebida en general se preparan con agua embotellada. El agua de la canilla, grifo o pluma tiene aún el sabor salobre del río de la Plata. A partir de abril, a finales de abril más o menos, cuando se saboreaba el agua sentías algo distinto, salada, está salada. La gente cada vez más tiene que poner purificadores de agua porque la calidad de agua que está llegando para beber o cocinar es muy mala. Tiene mucho cloro, muchos químicos. Es el polo opuesto del agua dulce del río Santa Lucía que tomaban directo de la pluma cuando la lluvia era un asunto cotidiano. Allí les vino el primer golpe al bolsillo. Este garrafón, por ejemplo, tenía un precio de 3 dólares 50 centavos, precio que el gobierno amortiguó con medidas fiscales de emergencia. Posterior al decreto a la crisis hubo un descuento del IVA y de otro impuesto y disminuyó un dólar más o menos el precio. Entonces el precio final actualmente es de 2.50 de dólar. La declaratoria del fin de emergencia decretado ayer pone fin a estas medidas a propósito. Pero allá en Uruguay ponerle punto final oficial a la crisis incluye ponerle punto final a los subsidios también. Pero volvamos a Celeste. La idea de conversar con ella no era quedarnos en casa. Sí, bueno, vamos a ir a una feria, te invito, una feria típica de barrio en Montevideo. Vamos a ir a comprar frutas, vamos a ir a comprar las verduras y vamos a hablar un poco si se incrementó el costo, el tamaño o la calidad de algunas verduras. Nos fuimos a la feria del barrio de Rodó, una especie de feria libre del IMA mejorada allá en Montevideo. ¿El mercadito o la feria queda muy lejos? No, esta es una feria de barrio, está cerca, estamos a dos calles. ¿Y es permanente o de vez en cuando? Esta feria se ubica los viernes de las 8 hasta la 1 de la tarde más o menos. En el camino nos encontramos con la escuela donde estudian los hijos de Celeste. Allí se tomaron medidas en la crisis. En la cocina, por ejemplo, el agua de la pasta, que se hace para la pasta, se reutiliza, o sea, se recicla, se vuelve a usar. El arroz, por ejemplo, no se lava. Por mencionar medidas que se implementaron en la cocina, tampoco se le agrega sal al agua. ¿Ya tiene que ir incluida? Porque ya viene incluida. Así que, bueno, eso es en las escuelas. A nuestro paso hacia el mercado, también nos topamos con la distribución de agua embotellada en la escuela, porque allí la frase, un vaso de agua no se le niega a nadie, tiene una dimensión embotellada. Y, por ejemplo, medidas como el agua que precisan los niños es a requerimiento. Si tiene sed, se le brinda el agua. Si no, entonces no se le brinda. Recordemos que el agua que habitualmente tomaban del grifo, la pluma o la canilla, como le llaman los uruguayos, fue sustituida por el agua embotellada. Esto a raíz de la sequía y los altos grados de cloro y salinidad del agua de los acueductos. Por ejemplo, yo no sufro de ninguna enfermedad. Sin embargo, el consumo del agua de la canilla me genera problemas gástricos. Las cifras privadas indican que solo en junio las ventas de agua se dispararon en un 360%. Y si estas cifras impactan, las del agro son como un golpe en seco. De las 16 millones de hectáreas dedicadas a los cultivos, solo 225 mil son atendidas por 1,494 embalses construidos para este fin, según datos del Censo Agropecuario Uruguayo. De allí que la sequía y la poca preparación del sector golpearán con fuerza a los alimentos. Soja, sobre todo, que es el cultivo que más se vio afectado, pero también de carne, de leche, en la producción de alimentos, aumentan los precios. O sea, se reduce la oferta, aumentan los precios. Y bueno, por eso digo que la sequía ha afectado a toda la dinámica de la economía en su conjunto. Calidad, en la calidad de la producción, de cualquier tipo de producción agrícola, y también en la producción, en la cantidad de producción. Si nosotros nos cayó la soja, por ejemplo, ha caído 20% la producción. Crisis hídrica que no solamente afectó al abastecimiento de agua potable, sino toda la actividad agropecuaria del país. Usted sabe que Uruguay es un país, digamos, una de sus principales riquezas es la riqueza agropecuaria. Bueno, eso influyó en la agricultura. Con ese telón de fondo, gracias a la sequía, la inflación fue como un invitado que entró sin avisar a los bolsillos de los uruguayos, alcanzando el 7,6%, es decir, arriba de la meta establecida por el gobierno que lidera el centro de hechista Luis Lacalle Pou, que fue pronosticada del 3 al 6%. El índice de precios al consumidor alcanzó los 4,27% hasta abril. Ya Humberto nos había advertido de estas alzas en la primera entrega de Vivir Sin Agua. El aumento mayor que hubo en la carne, que es la parte del ganado, carne, pollo, vegetales, algunos vegetales se fueron mucho para arriba, casi un 70%, y después la fruta, ¿no? Hay productos que se producen acá, pero hay otros que se importan. El plátano, entonces me decís, ¿cuánto es? El plátano es 170 pesos, 450, 425 de dólar el kilo. O sea que el plátano es de lujo acá. Es un producto de lujo, sí. Sale más barato comprar carne que plátano. Abundando aún más en el tema, solo en el primer tramo de la sequía de este año, productos como la papa rosada, la lechuga y las naranjas prácticamente duplicaron su precio, según datos publicados por el MEF uruguayo. Los consumidores no solo sintieron el golpe en el precio, sino en la calidad. Meses atrás estaba bastante feita y triplicaba su precio. Los feriantes, como se llama a los vendedores del mercado, lógicamente defendieron la calidad de lo que venden, pero aceptan que el bolsillo resultó resentido. Pero si hay alguien que tiene claros los precios en tiempos normales o de crisis, son las administradoras del hogar. Celeste es el mejor ejemplo de ello. ¿La lechuga, 20 pesos? 20 pesos, más o menos 50 centavos de dólar. Es un excelente precio, ¿no? La fresca también, sí. ¿Y durante la sequía, qué tal estuvo? No, cuando, a un mes atrás la lechuga estaba más cara, por lo menos costaba más de 2 dólares. ¿Ah, sí? Sí, está cara y feita. Pero las vueltas con Celeste no terminaron en el mercado. ¿Ya tienes todo lo que necesitas? Ya tengo todo lo que necesito. ¿Vamos a casa a cocinar? Vamos a cocinar la pasta. Vamos. Vamos para allá. Y una vez más quedó demostrado que no hay lugar como el hogar para comer. Esa comida hogareña que es un calidoscopio de sabores y aromas, que por un privilegiado paréntesis de tiempo, provoca que a uno se le olviden los precios, malos tiempos, estados de emergencia, la sequía y el riesgo de vivir sin agua. Y que lo vivido en Uruguay es un buen espejo donde bien podemos mirarnos, los panameños. La crisis me robó el sueño. Sí, hubo preocupación, claro. ¿Quién te preocupaba? Me preocupaba el acceso al agua, digamos la parte económica de tener el dinero para comprarla, porque no estaba dentro de mi presupuesto. La implicación es en salud, por el consumo del agua de la canilla. Hugo Enrique Famanía. Telemetro reporta.